Que el Señor les bendiga hermanos y amigos, en esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo tengo conectado todo mi equipo, algunos de los cables que utilizo y cómo tengo ecualizado para tener un mejor audio aquí en mis videos de YouTube. A petición de muchos amigos y hermanos que me lo pidieron, voy a tratar de explicarlo porque sé que es bastante difícil tener un audio de calidad cuando uno quiere grabar sus videos. A veces se hacen muchos gastos y no funcionan para nada, pero yo les voy a tratar de explicar y enseñar todo lo que yo utilizo y lo que a mí me funcionó, esperando de que sea de bendición para cada uno de ustedes y vamos al video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con el teclado que utilizo para hacer la música. Ya que muchos me han preguntado y pues es de la marca Yamaha y el modelo es el Tyros 4. Y pues como todo teclado normal, tiene las dos salidas que es Left and Right, las sacamos con un cable de estos que ya se los enseñé al principio. Y de aquí mandamos el audio para el mixer. Ahí lo tenemos conectado. Si ustedes miran los colores gris y naranja, ahí está. Ahí está el volumen también. Y el volumen del main, donde lo dejo para grabar. Ahí está. Ahora también quiero decirles que el micrófono lo tengo conectado directamente al teclado. Estos teclados también traen para conectar el micrófono y así ecualizarlo desde el teclado. Ya no conecto nada en el mixer. Y el micrófono que uso pues ya se los enseñé al principio. Ahora quiero mostrarles la ecualización del micrófono. Este teclado trae por aquí una parte donde podemos cambiarle los efectos a las voces. Y les voy a enseñar algunas de las que trae. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando, uno, dos, probando, uno, dos, probando sonido, probando, 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 probando dos, probando dos, probando, probando dos, probando sonido, probando sonido, uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando sonido. si pueden ver pues trae muchas funciones para poder jugar aquí la que utilizo yo es esta que no trae ningún efecto para nada entonces yo me voy, aquí le cambio un poquito y yo le doy, me gusta darle nomás un reverb que es hasta el 45 cuando yo canto casi todas las alabanzas que tengo en los videos tienen este reverb y ya es todo y ya cuando estoy hablando o cuando empiezo mis videos la intro pues lo dejo como en 4 nomás con un poquito de efecto y ya es todo para mandar el audio del mixer para el teléfono necesitamos un cable de estos que en una punta tenga las dos salidas de RCA rojo y blanco y en la otra punta que tenga una espiga como esta y tenemos que asegurarnos que tenga las tres ranuritas o los tres anillitos negros que miran ahí porque si solo tiene dos entonces no nos va a funcionar y esta va para el teléfono donde se conectan los audífonos y las otras dos puntas de RCA van a ir para el mixer donde dice tape out y R y L y después ya los volúmenes pues más o menos al gusto de cada quien aquí tengo el main si se fijan casi está a la mitad no le subo ni al 75% que eso es recomendable igual el teclado casi lo tengo a la mitad y allí pueden ver la ecualización del teclado también que es esta y los audífonos que utilizo para monitorear el audio son estos la verdad no son ni de marca no están tan caros y me gustan mucho como funcionan quisiera también enseñarles el teléfono que estoy usando para grabar aún no estoy utilizando ninguna cámara profesional ni nada utilizo este teléfono que es un Galaxy S8 y para grabar los videos no utilizo la cámara que viene por defecto en el teléfono que es esta sino que descargué una aplicación en la Play Store que es esta aplicación de cámara que me da una mejor definición y me gusta como graba también otra cosa que les quiero enseñar es como monitoreo la saturación del audio porque a veces cuando uno graba los videos quedan con demasiado volumen y eso no es bueno para nuestros videos o puede también pasar de que tienen muy poco volumen entonces para monitorear eso yo descargué esta aplicación aquí les voy a enseñar un ejemplo la gráfica nos va a enseñar de que tan saturado está nuestro audio si se dan cuenta en las rayitas tenemos muchos espacios en blanco entonces eso significa que nuestro audio está bien si toda la gráfica nos mostrara las rayitas todo rellenado de negro eso significa que nuestro audio está demasiado saturado entonces con esta aplicación yo primero hago las pruebas de audio y grabo y ya al ver la gráfica estoy seguro de que mi audio está bien otra cosa que se puede hacer también y creo que la mayoría recomiendan es de que después de grabar o puede hacer unas pruebas antes probar el video en un equipo de sonido si tiene a la mano o si no usar los mismos audífonos para poder captar si tenemos un buen audio quisiera también enseñarles algunas cositas extras que no son necesarias para grabar pero si se pueden tener pues gloria a dios si sirven de mucho este es el tripod que uso para sostener el teléfono cuando estoy grabando y quisiera enseñarles también parte de la iluminación que tengo tengo dos luces de esas ahorita les voy a enseñar la marca por si alguien las quiere comprar aunque no me están pagando por el anuncio utilizo dos luces grandes de estas para la iluminación y para el background atrás utilizo dos de estas que estas cambian de color si uno quiere ponerlas el color que les guste cambian amarillo rojo verde morado azul también tengo dos luces de estas de esas chiquititas que no sirven de nada para grabar verdad pero si sirven para lo que es la iluminación y que se mire un poco mejor nuestro video también tengo unas espongas aquí que tampoco sirven para grabar pero si sirven para la presentación del video para que nuestro video se mire un poco más llamativo así que es todo mis amados hermanos y amigos gracias por su tiempo y no olviden por aquí miren bueno y ahí quedó esperando de que les sirva a muchos de ustedes es mi deseo y de todo corazón espero de que el señor les bendiga muchas gracias a todos aquellos que siempre se suscriben al canal y aquellos que también dejan su like por ahí bendiciones y nos veremos en la próxima